al doctor José Antonio Pérez Bardales, cómo habían sustraído dinero por el valor de más de un millón de soles por concepto de encargos. ¿Qué son esos encargos, disculpe? Es dinero que sacan, dinero que sacan para rendir cuentas a posterior. ¿Ya? Sin embargo, en 10 meses... ¿Pero hizo dinero para utilizarlo en obras, para utilizarlo en la ciudad o para utilizarlo de manera personal? Para utilizarlo en actividades. Si es que se hicieron, debieron rendir cuentas. ¿Y no se rendieron nunca las cuentas? Hasta ese momento que nosotros hicimos la denuncia, habían pasado 10 meses y no se habían hecho. Ya, pero no sustentar ese dinero significa que eso amerita una investigación por parte de la Contraloría, del Ministerio Público. Por supuesto. Cuando ustedes envían esta carta, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio Público? Lamentablemente. Estaba en ese momento dirigido por el señor Pérez Bardales. No nos han escuchado. Desde el año 2011 no nos han escuchado. Al contrario, me hicieron casi una docena de denuncias. Me denuncia el procurador del gobierno regional de Lima. Para mí sí, la justicia fue tan rápida que en menos de 48 horas me sacan una acusación fiscal. Sin embargo, a él le vienen investigando 12 años. Hay una acusación fiscal para 11 años de cárcel. Y en este momento no encuentran absolutamente nada. Y gracias a un habeas corpus en el Callao es que termina retrasándose ese proceso. Han hecho todo lo que han querido de mí. ¡Gracias!